Hoy vamos a aprender a cómo detectar vulnerabilidades con Nmap. Para ello vamos a suponer que yo quiero auditar esta dirección IP, esta de aquí, que como veis pues tengo conectividad. Pues para ello podría utilizar uno de los scripts que tiene Nmap incluido. Por ejemplo vamos a utilizar el script BUN para que nos detecte automáticamente vulnerabilidades. Aquí vamos a elegir el puerto por el cual queramos hacer este escaneo. Por ejemplo, en este caso es una máquina Windows, por tanto, pues utilizamos el puerto 445, que es un puerto que se utiliza mucho para estas cosas. Y luego por último pues ponemos la IP de la máquina objetivo. Y por ejemplo fijaros que me pone que esta máquina es vulnerable y me pone la vulnerabilidad pública. Pues ahora si yo quisiera por ejemplo explotar vulnerabilidades de esta máquina, pues ya podría utilizar Metasploit. Le digo que me busque con el comando search esta vulnerabilidad y me la encuentra. Lanzamos el ataque y listo. Ya estamos dentro de la máquina como estáis viendo y somos el usuario root. Así es como se explota una vulnerabilidad con Nmap.